Raffi, 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 Raffi. Raffi, Raffi, Raffi. Raffi, 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 Raffi. Raffi, 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 Raffi. Raffi, 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 Raffi. Raffi, Raffi, Raffi. Raffi, Raffi. Increíble, los dos se tiraron en la misma tarima. Familia, tenemos que recordar que Arcángel La Maravilla dijo en una de sus entrevistas que el artista que más le ha dado liricalmente o que más difícil se le ha puesto ha sido Lápiz Consciente. Hace un tiempo se dieron un abrazo, unos camerinos y miren donde Arcángel está apoyando a Lápiz, pero nada de esto fue anunciado. Fueron anunciados unos cuantos altitas como Joa, como Vaqueró, pero Arcángel nos anunciaron. Tremenda sorpresa que Arcángel le da a los fanáticos de Lápiz y apoya la música dominicana siempre. El canje ha sido un logórico que siempre ha estado ahí presente para extender su mano. Me alegra de que Lápiz, a pesar de tanta gente cae en contra de él, llenó el Lunare Pala. A los foques, se lo estaba comiendo y un sinnúmero de gente como que estaban diciendo que él no iba a llenar porque el tipo no hizo las promociones correspondientes, las promociones que se merecía el evento comprobado que cuando tú tienes trayectoria, que cuando tú tienes un público inmenso, si tú te organizas bien, tú vas a ver los frutos. Demostrado, Lápiz tiene años y años que no pega un tema en la República Dominicana, no sé para otro país, pero miren como el hombre llenó con más de 15 años de trayectoria, de muchos hits, de muchos palos. Esta canción donde Arcángel y Vaqueror le tiran a Lápiz, eso está en el libro de la tiraera, de la tiraera que se pillaron de verdad, porque hay artistas que le hacen una tiraera a otra, eso es tres días que uno lo escucha, pero eso fue un hit, eso fue un himno en la República Dominicana, Nome de Cotorra junto a Arcángel a la Maravilla, igual que toda la tiraera que Lápiz le respondió a Vaqueror, la que le respondió a esa misma, también fue un himno en la República Dominicana. Bendiciones para Lápiz que siga trabajando y que por favor Lápiz busca un poquito más a los demás artistas, que eso no es nada, nadie te va a decir que tú eres Lambón, graba con Roche, que es lo que todo el mundo quiere. Bendiciones. 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 y 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 he y y y y y y y y increíble. Los dos se tiraron en la misma tarima. Familia, tenemos que recordar que Alcángel La Maravilla dijo en una de sus entrevistas que el artista que más le ha dado liricalmente o que más difícil se le ha puesto ha sido Lápiz Consciente. Hace un tiempo se dieron un abrazo a unos camerinos y miren donde Alcángel está apoyando a Lápiz, pero nada de esto fue anunciado. Fueron anunciados unos cuantos artistas como Joa, como Vaquerón, pero Alcángel nos anunciaron. Tremenda sorpresa que Alcángel le da a los fanáticos de Lápiz y apoya la música dominicana siempre. Alcángel ha sido un logórico que siempre ha estado ahí presente para extender su mano. Me alegra de que Lápiz, a pesar de tanta gente cae en contra de él, llenó el Lunare Pala. Alofoque se lo estaba comiendo y un sinnúmero de gente como que estaban diciendo que él no iba a llenar porque el tipo no hizo las promociones correspondientes, las promociones que se merecía el evento comprobado, que cuando tú tienes trayectoria, que cuando tú tienes un público inmenso, si tú te organizas bien, tú vas a ver los frutos. Demostrado. Lápiz tiene años y años que no pega un tema en la República Dominicana, no sé para otro país, pero miren como el hombre llenó con más de 15 años de trayectoria, de muchos hits, de muchos palos. Esta canción donde Alcángel y Vaquerón le tiran a Lápiz, eso está en el libro de la tiraera, de la tiraera que se pillaron de verdad, porque hay artistas que le hacen una tiraera a otra, eso es tres días que uno lo escucha, pero eso fue un hit, eso fue un himno en la República Dominicana, Nómede Cotorra junto al Cángel de la Maravilla, igual que toda la tiraera que Lápiz le respondió a Vaquerón, la que le respondió a esa misma, también fue un himno en la República Dominicana. Bendiciones para Lápiz que siga trabajando y que por favor Lápiz busca un poquito más de los demás artistas, que eso no es nada, nadie te va a decir que tú eres Lambón, graba con Roche, que es lo que todo el mundo quiere. Bendiciones.